Falleció la Tota Santillán. Exactamente, tenía 57 años, 4 hijos, situaciones muy complejas a lo largo de su vida. De hecho... Denuncia con Fernanda Vives, me acuerdo, era su mujer. Bueno, con Fernanda Vives terminó muy mal la relación. Creo que Fernanda Vives fue una de las varias mujeres que lo denunciaron por violencia. Nunca se sabe en qué queda ese tipo de situaciones. Lo hablamos un poquito más temprano esto. De que hay mucho mediático y cuánto llega realmente a la justicia y cuánto la justicia termina realmente poniendo ese límite. En esta última relación, él tenía una perimetral, incluso con sus hijos más chicos. Él tenía dos matrimonios, cuatro hijos, dos del primer matrimonio, que ya están pasando los 30, casi llegando a los 40 años. Y en el segundo matrimonio, dos chicos muy pequeños, de 9 y 7 años, que justamente él tenía actualmente una perimetral hasta con los niños. Te digo más, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. ¿Por qué estaba en libertad? Eso es encarcelable, ¿no? No, porque estaba... No, cuando vos superás una condena de 3 años ya no es en suspenso. Ya no es encarcelable. Otros portales hablan de que lo encontraron muerto y otros portales hablan de que se habría quitado la vida. No está totalmente definido cuáles son las causas de muerte. Varios portales hablan de diferentes situaciones. Lo que sí es real es que falleció la Tota Santillán muy joven, 57 años. Gracias. Gracias.